Modernidad, frescura y calidad. Tengo la sensación de que va a ser un canal elegante, me parece. ¿Y qué invitados van a venir de Niñaki? No van a venir, voy a ir yo a buscarles. ¿Vas a buscarles esta vez? ¿Y a quién vas a buscar? Pues voy a buscar a la gente más importante que pueda encontrar. Sí, y a la gente que está trabajando en las fronteras de los cambios que en el mundo están produciendo y que yo no voy a ver. Está cambiando la medicina, la genética, la política, la robótica. Yo no voy a poder verlo, pero sé que está cambiando. Así que me quiero asomar a ver si en mi penúltimo aliento me da tiempo de ver cómo cambia eso. Claro, ojalá que sí. Bueno, un saludo a Movies, que seáis muy felices, chicos. Valor y perseverancia. Hasta luego. Gracias.